El dolor por la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, sigue latente entre sus seres queridos y miembros de la comunidad en general, que se hacen preguntas sobre la trágica partida. Ahora surgen nuevos detalles que muestran cómo fueron los últimos minutos de vida del cantante y actor mexicano, con información que quedó registrada en las actas de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, organismo que llegó a acudir a la casa de Maribel Guardia ante la llamada de emergencia. Esto puede tener diferentes factores, ya tenga factores de riesgo o que haya tenido alguna cardiopatía que no haya sido diagnosticada. Julián, de 27 años, falleció la noche del domingo 9 de abril en la casa de su mamá, con quien compartía vivienda en la colonia Jardines Pedregal, en Ciudad de México. Que creía la gente que solamente le pasaba gente mayor o con atletismos de alto rendimiento, pero sin embargo todos no estamos exentos a desarrollar ciertos factores de riesgo que se pueden prevenir. Según muestran reportes oficiales referidos por el reportero Carlos Jiménez, fue la propia esposa del fallecido, ahora su viuda, Imelda Garza Tuñón, quien llamó a los equipos de emergencia luego de encontrarlo recostado en la cama para visitas. Pueden tener algunos síntomas como dolor de pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, o que pueda desmayarse sin motivo alguno. Pero sin embargo en los infartos fulminantes pueden no tener ningún síntoma sin previo aviso. El reportaje que pertenece a la cadena Multimedios enfatiza que a las 19.35 horas llegó la unidad 17 de la empresa Critical Care al mando de dos paramédicos para revisar a este joven, a quien encontraron sin signos vitales. La esposa de Figueroa, de Julián Figueroa, también dijo que ella llegó un momento cuando lo consigue, lo tocó y le intentaba decir que se despertara, pero nunca despertó. ¿Es probable que en este momento, ya que se habla de que fue un infarto fulminante, que él ya estuviera sin vida? Sí, el infarto fulminante puede ser en instantes de segundos que pierda la conciencia y posteriormente se muera. Gracias. 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 Gracias.